Buenas, buenas a todos mis queridos suscriptores, a todos aquellos que me ven, a todos aquellos que esperan la clase, la clase nueva sobre anatomía, cabeza y cuello. Continuamos, continuamos con las fosas del cráneo. En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la fosa craneal media. Habíamos ido hablando de la fosa interna, fosa craneal anterior, que la vimos en clase anterior, en el día de hoy, vamos a ver la fosa craneal media, importante fosa, cargada de estructuras vasculares, cargada de estructuras neurológicas, unas de paso, otras que están en el lugar, por ejemplo, el ganglio de Gasser, y otras que pasan, como el tercer par, el cuarto par, en camino hacia la fosa orbitaria. Vamos a ver que hemos tratado, para hacerla más didáctica, de dividir las estructuras en neurológicas, vasculares, etc., para poder entender un poquito más esta fosa. Ahí tenemos una representación de hueso, ya no dibujo, sino hueso natural, y donde se proyecta lo que es esa área, esa famosa área, donde está ubicado el lóbulo temporal, como principal estructura del cerebro que abarca esa área. Como siempre, les pido que sé que hay muchos estudiantes que necesitan estos temas, por favor, compártanlo con ellos, compártanlo. Si algún profesor, por favor, si ve esta clase y tiene a bien saber y valorar que su contenido le sirve a sus estudiantes, no dude en hacérselo llegar, porque estos conocimientos que Dios me ha dado, los estoy dando con todo cariño y todo amor para todo ese personal, todos esos estudiantes de enfermería, de medicina, que se están formando en este momento, y sin pedirle paso a muchos estudiantes. Ok, ante todo, mi deseo de que mucha salud les esté en sus hogares, en toda esta pandemia que se mantiene, y en todo este proceso de vacunación, no dejen de vacunarse, porque así vamos a evitar que se siga propagando, y vamos a hacer ya una vida más cotidiana como la teníamos antes. Pues continuamos, para no robarles mucho tiempo, con la fuerza que les pedí. Como siempre, mis palabras de aliento a todos aquellos que se puedan sentir un poquito abrumados, etc. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, fíjate que si no por los obstáculos que superas o has superado para lograr esos objetivos. Ahí, porque logrando y liberando, superando esos obstáculos, estás ganando una nueva experiencia para los nuevos obstáculos que se avecinan. Eso es muy importante, seguir. Aquí tenemos, estamos ocultando a un niño, y por ahí una paciente que lucha contra su enfermedad, quizás, quizás, en una sala de cuidados extensivos. Muy bien, vamos a ver qué temas vamos a tener en el día de hoy. Vamos a tener repaso de los agujeros del cráneo, que se los prometí, porque si se repite, se aprende. Fosa craneal media, que es la que vamos a ver, huesos que la forman, límites, contenido, comunicaciones, estructuras en su interior, y alguna anatomía aplicada, asociada, sobre todo, a las estructuras que están dentro de esta fosa, que van de paso o están en ella. Ahí tenemos la representación. Fíjense que, para ver esa fosa, como es lógico, como vemos la fosa craneal anterior, ha sido necesario un corte transversal. Ahí lo vemos, la vista interna. Fosa craneal anterior, fosa craneal media, pasamos a deshidratla, y la posterior. Ahí la tenemos en una vista superior también. Vamos a ver, como prometimos, un repaso rapidito, de estos agujeros de la base del cráneo. Vamos a comenzar por el agujero ciego, que ya lo habíamos visto en la fosa craneal anterior, donde pasa una vela emisaria, que hubo un tiempo, un tiempo de la etapa de formación, etc., y los primeros tiempos del bebé, se comunica con vasos que hay en la región facial, y la región nasal. El agujero es moidal anterior, con sus vasos y nervios, el agujero, las criptas, las criptas donde pasan los nervios ovatorios, el agujero molar posterior, ahí está, ubicado. El agujero óptico, donde pasa el nervio, y la arteria oftálmica. En este caso, agujero óptico del lado izquierdo. La fisura, el omitario superior, donde hay las cinco estructuras, que conocemos, la venostálmica superior, el del ser par, cuarto par, el sexto par, que son elementos importantes para la fosa de hoy, que vamos a estudiar, porque son elementos que van de paso, a través de ella. Y el teníajo del cuarto par, y la rama B1, del nervio trigémino, el nervio oftálmico. Ok. Tenemos aquí el agujero redondo, el cual, donde pasa la B2, el agujero oval, la B3, o nervio mandibular, y atraviesa también, llega ahí el petroso mayor, y además, otros elementos, tramosmenigios, que van hacia la zona inferior, los tramosmenigios que suben. Aquí tenemos el espinoso, la meningia media, lo que es el nervio petroso, el agujero, petroso menor, y su surco, el agujero petroso mayor, y su surco, el agujero acústico interno, recordad que hay séptimo par y octavo par, agujero, lo que es el mastoideo, agujero magno, muy famoso, todas las estructuras que le explicamos, de las vertebrales, la salida del nervio, o sea, la entrada del nervio accesorio, las meninges, que se continúan, las arterias vertebrales, etc. Aquí tenemos entonces, lo que es, el agujero, fíjense, el agujero yugular, el agujero estiromastoideo, donde sale el facial, cuando ya dio sus ramas intrapetrosas, el agujero condilio posterior, el paso del canario hipogloso, para el doce par, el agujero palatino mayor, para los palatinos que van a lo que es el cielo de la boca, la fosa incisiva, el agujero cigomático, la fisura omitaria, inferior, la fisura omitaria inferior, importante, lo que es el agujero carotidio, externo, para la carotidia interna, el agujero rasgado anterior, acuérdense que el yugular, también se le llama rasgado posterior. Ok, ya hemos visto ese repasito, continuamos con el tema, la fosa carnea media, fíjense que habíamos hecho, unas divisiones, recuerden que, la división, del borde posterior, de las alas menores, y aquí, pasando por los clinoides, y el límite, el limbo, y ahí quedaría, la anterior, separada de la posterior, de la media, perdón, y aquí, la línea que va por el borde superior, de los petrosos, pasa por el borde posterior, de la silla, de lo que es la silla turca, o el dorso, y, va a quedar entonces, delimitada, la media, esa es la fosa craneal, media, vamos a ver que, ella, es, la más elevada, de la anterior, ella es medianamente profunda, aquí, medianamente profunda, y la más profunda, es la posterior, que sería, el próximo tema, vamos a ver que, esta lámina, la usamos en el tema anterior, y vamos a ver que, de forma escalonada, porque el lóbulo temporal, principalmente, va a ocupar, ese espacio, en ese lugar, queda de esta manera, ubicado, muy bien, la fosa, craneal, craneal, sorry, craneal, media, huesos que la forman, vamos a ver que está formada, por el ala mayor, del efenoide, y, la cara anterior, del proceso, cara anterior, del proceso petroso, recuerden que esta es la cara posterior, tiene una cara inferior, le digo siempre, que, cuando yo di los huesos, uno por uno, es porque, muchos de estos detalles, se usan después, para sectorizar cavidades, para sectorizar fosas, y, hay que conocer esto, anterior, y te ayuda mucho a saber, quién, qué elemento, forma esa fosa, y así, principalmente, esos huesos, aquí, y, prácticamente, esta parte, que es la porción vacilar, forma el dorso, de la silla turca, un poquito, entonces, el occipital, no, no forma parte de nada, solamente esta partecita, que estaría formando parte, del clibus, en esta zona, un poquito, ya al límite, de la fosa, posterior, a lo que es la fosa, hipofisaria, fosa hipofisaria, fosa hipofisaria, bueno, que detalles vamos a encontrar ahí, de forma general, hay, fíjense que hay, eminencias, mamilares, hay presiones, de ediformes, hay surcos, de la meningia media, hay agujeros, como la fisura, orbitales superior, el agujero redondo, agujero oval, y espinoso, está también, lo que sería, lo que es el, el surco, el surco, prequiasmático, aquí, los agujeros ópticos, las clinoides anteriores, laterales y mediales, el tuerco, la silla turca, la fosa hipofisaria, el surco, de lo que es la arteria, el surco de la arteria, carótida interna, aquí, lo ven, ahí, muy interesante, clinoides posteriores, dorso de la silla turca, todos estos elementos, la fosa, porque ahí va a estar ubicada, la hipófisis, muy importante, ese detalle, para, como un elemento más, de la fosa, la hipófisis, la glándula hipofisaria, la reina, de las glándulas, endocrinas, aquí tenemos entonces, ya habíamos visto los agujeros, vamos a ver entonces, aquí en esta cara, se proyectaría, lo que es, el agujero y sur, copetroso menor, agujero y sur, copetroso menor, el agujero, carotidio, agujero carotidio, interno, donde emerge, después de penetrar, desde la base del cráneo, la carotida cursa, carotida interna, y sale, y se suma, al polígono de Willi, en esta zona, en esta zona aquí, ok, ahí tenemos entonces también, la fosa, la fosa, de, la fosa trigeminal, o, la hinditura, aquí, la depresión, trigeminal, donde está ubicado, le llaman también, el cabo de Meckel, donde está ubicado, el triángulo, de lo que es, el, el ganglio, trigeminal, o, eh, de Gasser, de Gasser, en ese lugar, que es el ganglio principal, como elemento también, de la fosa, vamos a verlo ahora, más adelante, muy bien, esto es una serie de elementos, que damos acá, esta sería la cara cerebral, del efenoide, del ala mayor, y son los elementos principales, que vemos ahí, en lo que es la fosa, si vamos a ver aquí, en este corte sagital, vamos a ver, los clinoides anteriores, y los clinoides posteriores, y como se forma, esta parte de la fosa, aquí, donde va a estar ubicada, del tamaño de un guisante, aproximadamente, eh, la, lo que es la glándula hipófisis, en este punto, aquí, muy bien, vamos a ver entonces, que comunicaciones, que comunicaciones existen, y con quien, se comunica con la fosa orbitaria, recordar, que a través de la fisura, aquí, fisura orbitaria, en el superior, y el agujero óptico, se comunica con la fosa orbitaria, fosa terigopalatina, vamos a ver, que a través, del agujero, eh, teroideo, no se ve muy bien aquí, donde pasaba, el nervio vidial, va hacia la, a la terigopalatina, fosa que habíamos estudiado, eh, cuando vimos las fosas, de la parte lateral, del cráneo, la fosa infratemporal, a través del agujero espinoso, y agujero oval, agujero oval, y agujero espinoso, donde bajan, eso es importante, el importante nervio, B3, y asciende, la arteria meningia media, a través del espinoso, y zona media del cráneo, es prácticamente, y la zona media del cráneo, también usando, estos dos, eh, estos agujeros, principales, que están acá, el espinoso, y el oval, y con la zona media del cráneo, se comunica, con estas tres, importantes fosas, a través de esos, de esos agujeros, y, y por eso, las serían las comunicaciones, estas comunicaciones, como les digo, siempre nos ayudan a saber, quién, atraviesa, o qué elementos están, en la fosa, qué contenido, tendrá, la fosa, eh, craneal, craneal media, estructura neurológica, por ejemplo, tenemos que, lógicamente, el lóbulo, el lóbulo temporal, el lóbulo temporal, va a ubicar, acá, en esta zona, ahí, se va a ubicar, tenemos el quiasma óptico, el quiasma óptico, que está, aquí ubicado, el quiasma óptico, lo que es, en el, sobre el surco, prequiasmático, muy relacionado, con la hipófisis, muy importante eso, la hipófisis, que está ubicada, aquí, en lo que es, la silla turca, ahí, esa, ahí está ubicada, la hipófisis, el tercer par, el cuarto par, el todo, vamos a verlo, es por separado, lo estoy mencionando, porque tengo, una lámina para cada uno, el sexto par, nevio petroso mayor, petroso menor, y hay estructuras vasculares, venosas y arteriales, entre ellas está, el seno cavernoso, todo este seno cavernoso, que usted ve aquí, que tiene sus afluentes, lo tenemos ahí, el polígono de Willis, y sus arterias, también, lo vamos a ver, arteria obstártmica, el inicio, de la arteria obstártmica, que es rama de la carótida, de la carótida interna, la cerebral media, que se forma, a partir del polígono de Willis, como continuación, de la carótida interna, arterias comunicantes, posteriores, y arteria meningia media, continuación, recordar que entra, a través del agujero, espinoso, como ya lo vimos, y se continúa, para irrigar, todas las meninges, en la cara interna, del cráneo, esos son los elementos, generales, que vamos a encontrar, vamos a ver, como los vamos a subdividir, vamos a tener que, las estructuras neurológicas, fundamentales, tenemos el lóbulo temporal, que ocupa, el 90% de ese espacio, ese lóbulo temporal, está ubicado, en toda esa área, ahí, casi ocupando, el 90% de todo el espacio, bien, en otras estructuras, neurológicas, por ejemplo, señalo aquí, el ganglio de Gasset, de Gasset, aquí, ubicado, el ganglio de Gasset, que, el ganglio de Gasset, recibe el nervio trigémino, o sea, quiere decir que la parte final, del nervio trigémino, que es muy corto, y grueso, también pertenece, a lo que es la fosa, cránea media, prácticamente, muy bien, está ubicado aquí, en el cabo de Mekker, como le digo, ahí, y la hipófisis, que, fíjense que la hipófisis, que está acá, tiene una relación muy importante, con el chiasma, con este chiasma, que está ahí, ahí estaría la fosa, aquí, la fosa, lo que es, la fosa hipófisaria, y fíjense como el chiasma, recibe los dos nervios ópticos, se forma el chiasma, y continúa con los tractos ópticos, y ahí, por ese agujerito, atraviesa el infundíbulo, lo que es, el tallo hipófisario, penetra por ahí, estando en una relación muy directa, con ese chiasma, muy importante, aquí tenemos entonces, lo que les decía, aquí tenemos, vamos a ver, que, el ganglio de Gasser, y las tres ramas fundamentales del trigémino, la erostómico, la B2, y la B3, el chiasma óptico, lo habíamos mencionado ahora mismo, y los nervios, por ejemplo, aquí tenemos el seno cavernoso, que está atravesado por, importantes, importantes estructuras, como la arteria carotidinterna, y el sexto pal, o nervio abducin, que se plantea que se baña en el seno, atraviesa el seno, y prácticamente, una relación muy importante, con el tercero, cuarto, sexto, o sea, el tercero, cuarto, y la primera rama, del, la primera rama, la B1 y B2, B1 y B2, del trigémino, está relacionado con ese seno cavernoso, son estructuras muy pegaditas, al lado, hay, eh, como habíamos visto en la lámina anterior, aquí, son estructuras muy pegaditas, a lo que es el seno cavernoso, importante, explica, importante dato que les estoy dando, nervios que pasan de paso a través de la fosa craneal media, 3, 4 y 6, el 3, lógicamente, el 4, ¿ves? lo que es el 4, el 3, 4, y 6, prácticamente están, pasan a través de la fosa, sería como la fosa de esta área, ahí, el nervio, eh, petroso mayor y menor, el mayor y menor, petroso, que son, uno es del facial, el mayor, y uno es, del grosofaringio, el menor, atraviesan de ahí, buscando su salida, para llegar a sus, a sus diferentes estructuras, muy bien, ahí estaríamos hablando, aquí, aquí estaríamos hablando, del tercer par, que tiene sus dos ramas, al atravesar la fisura, la orbitalia superior, este, tiene su rama superior, y rama inferior, el tercer par, y nervio trigémino, como habíamos dicho, que llega al ganglio, que recibe la esterrama fundamental, el ganglio de cácer, aquí ubicado, son estructuras, como de paso, que hay en la fosa, las estructuras vasculares, fundamentalmente, tenemos el polígono de Willis, eh, polígono de Willis, eh, ahí es muy importante, tenemos la, lo que es la, la, el inicio, de la arteria cerebral anterior, aquí, lo que es la cerebral media, cerebral media, las comunicantes posteriores, importante, y el, el, el seno cavernoso, lo podemos repetir, está ubicado, este seno cavernoso, que tiene, este seno hemoidal, este seno es feno, es feno, es feno hemoidal, la, la vena octásmica, eh, superior, la vena octásmica, el seno petroso, superior, inferior, delena en él, y tiene, eh, un conglomerado de venas, que se comunican entre sí, que sería la comunicante, anterior, y posterior, del seno cavernoso, todo eso está ahí, asociado a la dura madre, que se encuentra rodeando de esa área, toda esa área, fíjense que la carotidia interna, después de dividir, se penetra, al cráneo, a través del abuelo carotidio externo, y transcurre, por la fosa, a través, y dentro, del seno cavernoso, aquí, antes de, convertirse, en cerebral media, muy importante, está dentro del seno, ahí dentro, quizás aproximadamente, de la arteria oftálmica, también, arteria importante, que aproximadamente, casi podemos decir, que su inicio, está en la, fosa craneal media, eh, tenemos entonces, eh, otras estructuras, tenemos, fíjense que, senos y venas, el seno cavernoso, o fluente, venas cerebrales, venas cerebrales profundas, aquí, venas cerebrales, media profunda, aquí, que va, son venas que, lleva el mismo nombre, porque, está la arteria cerebral, media, y está la venas cerebrales, y la venas cerebrales, profunda, hay otras venas, hipotalámicas, eh, que, forman parte, y drenan, en la gran vena, magna, la gran vena magna, asociada, siempre, en lo que es, termina, a través de la vena magna, en el seno recto, y ahí, el seno, eh, transverso, que termina, formándose, puntualmente, la yugular, no nos vamos a meter allá, muy bien, son importantes venas, que, eh, tenemos ahí, como vemos, la fosa, craneal media, está cargada, de estructuras, una al lado de la otra, muy importante, por eso es que, ante, por ejemplo, la situación de un meningioma, meningioma, meningioma del seno, meningioma, aneurisma, de la carotidia interna, como vamos a mencionar, y otras lesiones, tumores de, del lóbulo, eh, lo que es el lóbulo temporal, pueden comprimir, estructuras vecinas, y, prácticamente, dar, los cuadros clínicos, dependiendo, de qué estructura, sea comprimido, muy importante, en la anatomía, aplicada, vamos a tener que, es dependiente, lógicamente, de, las estructuras, que, se encuentran en la fosa, y sean afectadas, tenemos el meningioma, de la base del cráneo, que es el, 18%, de esos meningiomas, los meningiomas, pueden estar ubicados, hay un video, que, que di, muy anteriormente, del meningioma, y, pueden estar ubicados, en la región, supraselar, prácticamente, en la parte más superior, en la fosa, hospitalia posterior, lo mencionaremos, porque es una, una parte muy importante, de presentación, cuando vemos esta fosa, el meningioma, del seno cavernoso, importantemente, el meningioma, de, ahora menor del efenoides, que crece hacia atrás, comprime el lóbulo temporal, etc., y, lógicamente, el meningioma, del seno cavernoso, va a comprimir, al sexto par, va a comprimir, a la carótida, a la carótida interna, y, nervios de la zona, que están, muy cerca de, y, la sintomatología, va a depender, de la estructura, que comprima, depende, si comprime, o lesiona, por ejemplo, el sexto par, lógicamente, que va a haber una lesión, del nervio sexto, que inerva, al recto lateral, de ese lado, y el ojo se va a inmediar, el paciente puede presentar, diplopía, etc., dependiendo, y el ojo va, con extravismo convergente, muy bien, ahí tenemos, la esta, el ataque, representando aquí, al meningioma, ubicado, en esa zona, tenemos, la trombosis, del seno cavernoso, importante, este, aquí tenemos, el seno cavernoso, ven, ahí tenemos un paciente, con la característica, la característica, de la aviación, medial, de lo que es, la visión, va a tener, visión doble, debido a que, este ojo, va a mediar, porque está afectado, el sexto par, que se encuentra ahí, y lógicamente, se va a asociar, con papiledema, unilateral, puede haber, edema, orbitario, etc., muy rara, habitualmente, en el seno, y puede ser, por una sinusitis bacteriana, o forúculos nasales, por eso, es que le llamamos, a esta zona aquí, el triángulo, de la muerte, esto aquí, es muy importante, y estas zonas, son, de mucho cuidado, y mucha, mantener aséptico, mucha limpieza, y puede ser, dolor, es, 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 estar afectado, probablemente, el tercer par, puede haber también, dosis pauspebral, puede haber, una serie de datos, que, eh, complica todo, porque recuerden que, el tercer par, casi inerva, todos los músculos, del ojo, excepto, oblico superior, y recto laterno, pérdida visual, edema, edema de la papila, tomo viral, y fiebre, eso está comprendido, en lo que es la trombosis, del seno cavernoso, asociado al síndrome, de Tolosa Hunt, etc., que pueden presentarse también, aquí tenemos un ataque, donde se ven seno cavernoso, afectado, y el papila de, y con, también, hemorragia, también, hemorragia del fondo, retinial, aneurisma del polígono de Willis, este es el polígono de Willis, lógicamente, recordar que, estos aneurismas, son, sobre todo, del tipo, eh, sacular, más frecuente, aunque puede haber también, del tipo, eh, fusiformes, pero lo más importante son, eh, los del tipo sacular, asociado a una hipertensión, no controlada, podemos tener lo que se llama, la hemorragia, subalarnoidea, asociada con, el aneurisma, este aneurisma, raramente, comprime estructura vecina, porque son pequeños, y antes de comprimir, estructura vecina, prácticamente ya, eh, provoca, lo que se llama, la hemorragia, subalarnoidea, antes de comprimir, prácticamente, se rompen, ahí tenemos el aneurisma, y ahí, todo ahí, ven, de morragia del sur, a la aneuridea, aneurisma, de la garotida interna, fíjense que, el aneurisma de la garotida interna, recordar que está ubicado, dentro del seno, se asocia con, diplopía, lógicamente, por la afectación del cetopal, es un 89%, cefalea, visión borrosa, fotofobia, oftalmoplejía, un 93%, lo que estamos hablando, de la lesión del seno, cabrindoso, neuragia del trigémino, un 37%, proptosis, y defectos visuales, y no, un porciento no definido, para que ustedes vean, como aquí miren, aquí está, lo que es, aneurisma de la garotida interna, dentro del seno, por eso se llama, aneurisma de la garotida interna, cavernosa, porque es la porción cavernosa, después de entrar al cráneo, de esa garotida interna, tumores de la hipófisis, muy interesante, tumores de la hipófisis, y recordar, que es su aleación, su relación, tan directa, con el quiasma óptico, lo afecta, en su parte central, y, deben revisar, cuando lleguen, a esto que les estoy mencionando, el tema de la vía óptica, cuando vean, lo que es la ceguera bitemporal, ceguera bitemporal, porque los campos temporales, se cruzan, y van a las retinas nasales, retinas nasales, que se cruzan en el quiasma, y son lesionadas, en este tumor, por tanto, el paciente va a perder, la visión, bitemporal, y su solución, puede ser a través, de la vía nasal, ahí está, estamos presentando aquí, en este caso, aquí el tumor, aquí en la hipófisis, y puede comprometer, la parte central, del quiasma, muy importante, radiofrecuencia, sobre el ganglio de Gasser, lógicamente, la, que es la, la neuragia, del germino idiopática, a veces, no hay una causa, muy definida, puede estar asociada, con el ganglio, etérico palatino, como vimos, en la clase anterior, neuragia secundaria, clorosis múltiple, normalidades vasculares, como las de la fosa media, y posterior, y, es asociada, con la, cefalea, en racimo, cefalea en racimo, porque prácticamente, todas las ramas del trigémino, participan, y hay una cefalea, de tipo, prácticamente universal, la anestesia dolorosa, en el área del trigémino, lógicamente, se usa, con, lo que es la, para el tratamiento, la extra radiofrecuencia, para tratar, la neuragia, del ganglio, del trigémino, prácticamente, a veces, muy cerca, hacia lo que es el ganglio, de Gasset, a través, por, por esteroscópica, a través de ultrasonido, a través del ataque, podemos llegar, a ese ganglio, y neutralizar un poco, esta patología, bien, yo creo, que, como que, son, estructuras craneales, internas, están, tan, asociadas, unos elementos, con otros, que podemos, prácticamente, no tuvimos, que andar mucho, porque, ya habíamos oído hablar, de la fisura, orbitaria superior, en varias veces, hoy la mencionamos, ya la había mencionado, como agujero, ya la habíamos oído mencionar, como base de estudio, de la base del cráneo, que la habíamos visto, y así, pero, eso facilitó mucho, a, a andar rápido, en lo que es, esta fosa, bueno, pues, ya ustedes saben, me despido, pero no me despido, para siempre, continuamos después, prácticamente, con la fosa craneal, posterior, y, veremos ahí, elementos, que, eran de paso, algunos elementos, que eran de paso, en el caso de, la fosa media, y, elementos, que se inician, o, van hacia, la fosa craneal posterior, lo mencionaremos, en ese caso, y, ahí sí, ahondaremos un poquito, con lo que es, ya cerebelo, que es uno de los elementos, fundamentales, que ocupa esa fosa, así que nada, seguimos comunicados, seguimos trabajando, para ustedes, y, muy entusiasmados, vemos el gran, eh, valor, que le han dado, a las clases anteriores, sobre todo, a estas clases de cabeza, y cuello, y, me siento muy estimulado, y siempre seguiré, para ustedes, y por ustedes, seguimos adelante, mucha salud, y, que Dios me les proteja, y, seguimos adelante, muchas gracias. gracias.